qué tal de nuevo con todos ustedes bienvenido a nuestro canal últimas noticias venezuela y ustedes se preguntarán por qué estoy colocando esta fotografía de portada de inicio juan barreto pero juan barreto y claudio fermín dos dirigentes políticos uno ligado a la oposición otro ligado al gobierno ahora ambos distanciados de cada una de esas facciones porque están juntos se puede leer en la noticia que trae carabota digital uno de los portales acá en venezuela que claudio fermín y juan barreto están unidos contra nicolás maduro a través de la alianza por el referendo consultivo amigos míos la intención de traerles esta portada en sentido figurado en sentido metafórico es para explicarle lo que hay detrás y lo que ya está pactado en venezuela claudio fermín y juan barreto simplemente comienzan sus su trayectoria su pre campaña su campaña política con miras a las elecciones de dos mil veinte ahora tú me preguntarás y cuáles son esas elecciones de dos mil veinte ustedes saben que juan guaidó y nicolás maduro a través de estos distintos representantes están reunidos en una mesa de negociación que está en que la lleva la facilita el gobierno noruego que se ha desprendido de esa mesa miren amigos míos todos los que me escuchan dentro y fuera de venezuela se los vengo diciendo hace días atrás dejen de estar creyendo cuentos de caminos como decimos en venezuela el pacto está hecho sólo falta falta ciertos flecos pero el pacto en el grueso del contenido está hecho las elecciones parlamentarias van para el año dos mil veinte específicamente en marzo y se está trabajando de manera intensa para las elecciones presidenciales para octubre del año dos mil veinte cuáles son los puntos fuertes el nudo gordiano que no deja todavía que se finiquite el pacto el pacto está en un 80 por ciento y les doy más datos esta semana amigos la próxima va a llegar a venezuela el vice canciller ruso sergey rubiakov hombre mano derecha de putin a que viene a que obedece la gira del canciller ruso por américa latina a que obedece la gira o la visita del vice canciller ruso a venezuela amigos míos está claro la jugada estamos a punto de que el pacto finalice con elecciones y a que viene el canciller o vice canciller a refrendar si las elecciones presidenciales van con maduro o sin maduro pero es un hecho que va a haber elecciones presidenciales en venezuela es un hecho a menos que suceda algo extraordinario ahora te voy a decir tres cosas que son importantes para que tú la vayas valorando y analizando desde tu perspectiva y desde tu opción sea chavistas opositor o independiente tú verás cómo la vas a valorar yo te voy a dar tres datos el primer dato es que en la mesa de negociación se va a neutralizar y sobre todo se va a mantener a raya a los extremistas de ambos bandos entiéndase diosdado cabello por el lado del gobierno entiéndase maría corina ledesma y otros por el lado de la oposición a quien le está consultando maduro maduro tiene su equipo reducido el equipo está integrado de la manera siguiente héctor rodríguez cilia flores diosdado cabello y otro que ahorita mismo se me se me escapa del lado opositor guaidó tiene su g4 julio borges henry ramos salud manuel rosales y leopoldo lópez g4 maría corina ledesma y todo ese grupo no figuran en qué sentido se tratan de colocarles muros y márgenes a estos extremistas para que no saboteen ustedes han visto que diosdado cabello en su programa ha venido diciendo que no se está negociando nada que con la oposición no se puede negociar que no debe haber elecciones que ya hubo elecciones maduro no ha dicho de esta boca es mía por el lado de guaidó ha venido dándole a su quita a sus extremistas diciéndole si yo te voy a probar el tiar si yo voy a hablar con trump para que mande los marines a invadir a venezuela pero en el fondo guaidó no le está parando como quien dice bolas a este grupo guaidó está concentrado en las elecciones parlamentarias repetimos que está cuadrado para el día o para el mes de marzo atención con la fecha del año 2020 y probablemente en octubre serían las elecciones presidenciales el punto de tranca repito es si maduro va o si maduro no va se está también hablando de un punto intermedio que maduro no vaya pero que también guaidó no vaya como candidato presidencial y asuma allí de manera transitoria alguien intermedio que lleve a cabo las elecciones presidenciales amigos míos de venezuela y del mundo hay muchas presiones tanto para maduro como para guaidó no se pueden zafar están en una camisa de fuerza presiones rusas quieren elecciones los chinos quieren elecciones estados unidos ya aceptó elecciones pero sin maduro guaidó dice que va a elecciones pero sin maduro el gobierno dice si podemos adelantar las elecciones pero con maduro ese es el punto de tranca está también el vaticano quiere elecciones está noruega quiere elecciones está el grupo de apoyo con uruguay la unión europea quieren elecciones y prácticamente todo el continente americano quieren elecciones quieren una salida pacífica en venezuela porque esto puede llegar a guerra civil y puede desbordarse hacia los países de la región esa es la principal el principal meollo que tiene el principal miedo temor que tienen los países que están allí atentos apoyando directa o indirectamente a venezuela para que se sienten en una mesa y para que negocien para que pacten el pacto el pacto está listo amigos míos está listo sólo falta refrendarlo y sólo faltan algunos flecos y ese fleco es el nudo más gordo va maduro a las elecciones no va maduro a las elecciones cómo contener a los radicales chavistas cómo contener a los radicales opositores eso es lo que se está ese 20% es lo que falta para rubricar el pacto con los noruegos los noruegos están muy esperanzados muy muy esperanzados mientras tanto amigos amigos míos Guaidó anda ya de candidato presidencial pero es que no lo ven Guaidó anda de gira todos los fines de semana y antes Guaidó se va a tres o cuatro días de gira Guaidó sabe que van a haber elecciones porque se están complicando porque le están mintiendo al país una parte de la oposición porque Guaidó va a Margarita se lanza un chapuzón lo critican le están diciendo cualquier cantidad de desandeses porque ha pactado con Maduro está pactando con los noruegos y la gente está muy molesta pues por el lado de Guaidó así como también estarían molesta con algunos algunos radicales chavistas porque Maduro o deje la presidencia o adelante elecciones presidenciales amigos míos fíjense lo que ya se ha adelantado en todo esto en todos estos meses de consultas diálogos negociaciones como ustedes prefieran llamarlos el gobierno y la oposición se han comprometido a tres fases importantes para descongelar y destrabar este proceso tan complejo como es Venezuela la primera fase está en liberar presos políticos la segunda la primera fase consiste en liberación de presos políticos permitir el retorno de exiliados políticos desmantelar la asamblea nacional constituyente restaurar algunos de los poderes la asamblea nacional controlada por la oposición apoyar el envío de ayuda humanitaria a Venezuela en la segunda fase estaría la reconstrucción del consejo nacional electoral reformar el tribunal supremo de justicia inscribir la diáspora venezolana en los registros electorales levantar al menos alguna de las importantes sanciones de Estados Unidos o varias de las importantes sanciones de Estados Unidos y las garantías postelectorales estarían en los acuerdos de distribución entre las distintas partes medidas que incluyan restablecer la representación proporcional de las elecciones legislativas y que los chavistas no sean perseguidos que la institución militar se mantenga entre otras cosas ese es un resumen de las de los acuerdos de los pactos entre el gobierno y la oposición repito elecciones parlamentarias marzo fecha tentativa fecha que se está cuadrando fecha que está prácticamente hecha elecciones presidenciales adelantadas fecha octubre año 2020 lo que se está discutiendo en firme para terminar de rubricar los acuerdos si maduro va si guaidó no va hay varias tendencias hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo esa es la tranca tienen que controlarse tienen que hacer distintas maniobras allí desde el punto de vista político para llegar a acuerdos la clave la visita del canciller a Venezuela del vice canciller ruso en un punto crucial llega el canciller maduro que es lo que está pasando vas a ir no vas a ir cuáles son los acuerdos vamos a ver si nos conviene o no nos conviene lo que nos conviene es esto la posición de Rusia será determinante en lo que finalmente se acuerde entre el gobierno y oposición de todas formas déjame tus impresiones de estos pactos entre gobierno y oposición información confidencial información fidedigna que te estamos pasando no te estamos vendiendo humo no te estamos tirando por un despeñanero no te estamos creando falsas expectativas no nos obedecemos ni al gobierno ni a la oposición no tenemos intereses de ninguna especie el único interés nuestro es el de la verdad el del periodismo puro transparente imparcial veraz oportuno equilibrado posible respaldado por nuestro código de ética respaldado por nuestra ley de periodismo para qué nos vamos a tener al gobierno a la oposición no estamos con ellos no nos dan publicidad no nos pagan somos independientes tenemos este canal y vertemos aquí la información necesaria para que tú luego saques tus conclusiones no te voy a decir que te pases del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno no cada uno de ustedes son grandecitos saben a qué atenerse en materia informativa lo que sí les digo aquí en Venezuela no creas en la mayoría de las informaciones busca compara comparte analiza desmenuza aquí no es fácil obtener información real y fidedigna cada uno aquí de los periodistas y de los portales tiene su interés político y económico no se te olvide de ello cada uno de ellos está cuadrado o con el gobierno o con la oposición busca a los canales independientes como este muchas gracias y será hasta la próxima